Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de interés compuesto. El interés compuesto es el que produce un dinero que uno coloca en un banco y el interés compuesto tiene capitalizaciones. Si te dicen que son capitalizaciones semestrales, cada seis meses el capital sufre una variación, o sea, aumenta de acuerdo a esa tasa de interés y ya arranca en los siguientes seis meses a ganar intereses sobre el monto que se generó. O sea, lo que ya había colocado más el interés generado por esos seis meses. Y ahí el capital ya no era el inicial, sino el que colocó más los intereses ganados en esos seis meses. Y cada seis meses se produce lo que se llama una capitalización, es decir, el capital se aumenta de acuerdo a la tasa, una cierta cantidad, y después arranca de nuevo el nuevo periodo con otro monto, ¿verdad? Otro monto aumentado por los intereses. Entonces, la fórmula es así. Monto es igual C por 1 más I a la N. Hay dos cosas que son importantes. Bueno, M es el monto. C es el capital. Y es la tasa sobre 100. Y N es el número de capitalizaciones. Yo a veces le voy a decir a veces la duda que yo tengo en los alumnos, que les doy clase acá. O doy clases online también. Número de capitalizaciones. Doy clases online y clases presenciales acá en Montevideo, en el barrio Cordón. Bueno, entonces nosotros vamos a ver cómo es eso. El número de capitalizaciones. Es importante a tener en cuenta. Las capitalizaciones y la tasa deben estar en las mismas unidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si la tasa es semestral, si la capitalización es semestral, la tasa la debo transformar en semestral. Si las capitalizaciones son trimestrales, la tasa la llevo a trimestral. Si las capitalizaciones son anuales, las debo llevar a anual. Entonces, yo voy a colocar, voy a hacer acá un ejercicio. Disculpen que necesito una calculadora que haga exponenciales. Bueno, entonces nosotros vamos a poner la letra acá. Dice, un capital de pesos 90.000 colocado a interés compuesto, ¿verdad? A una tasa del 9% anual con capitalizaciones cuatrimestrales. Yo veo que algunos alumnos míos a veces confunden que la N y tiene algo que ver con esto. Yo ahora les voy a decir cuando hagamos el cálculo. Mezclan lo de acá con la N. Van por carriles separados. Durante un año y medio. ¿Qué? Hallar el monto y el interés obtenido al término de dicho periodo. O sea, monto e interés. Bueno, entonces vayamos a esta fórmula. Yo voy a hacer el monto, ¿verdad? Yo primero voy a hacer una pequeña transformación. Como acá las capitalizaciones son trimestrales, yo voy a hacer una reglita de 3 para transformar la tasa. Me pagan el 9% en 12 meses. Un cuatrimestre tiene 4 meses. En 4 me pagarán X. Y hacemos la reglita de 3, que ustedes ya, yo ya les expliqué. Es cruzadito donde no está la X. 9 por 4 sobre 12. 36 sobre 12, que sería 3. Bueno, entonces acá sería 3% cuatrimestral. ¿Vieron? Eso es lo que les dije acá, que están en las mismas unidades. Como la tasa me la dieron anual, pero como es cuatrimestral la capitalización, la tengo que pasar a cuatrimestral. Y ahora no tengo más problema. Y además la divido entre 100. O sea que sería... Entonces quedaría 3 sobre 100, que sería 0, 0, 3, que es así como la tengo que poner en la fórmula. O sea que monto es igual al capital, que serían 90.000, por 1 más eso, ¿verdad? O sea, 0, 0, 3, a la N. Bueno, la N es el número de cuatrimestres que hay en un año y medio. ¿Verdad? O sea que en un año hay 4... Perdón, hay 3 cuatrimestres. 3 cuatrimestres. Entonces, ¿cuánto era un año y medio? Sería en 1,5 años. Un año y medio sería 1,5 años. Sería X. Sería 1,5 por 3. Que sería 4,5. No quedó exacto, pero bueno. A veces pasa eso. O sea, hay 4 cuatrimestres y medio, claro. 16 y medio y 2 meses más serían 18. Está perfecto. Bueno, 18 meses, ¿verdad? Suele dar así. Bueno, vamos a hacer... Vamos a dar de vuelta esto. 90.000, 1, 0, 3, 4, 5. Nosotros lo que tenemos que hacer para hacer estas cuentitas... Vieron que acá hay una calculadora de estas. Y le ponemos así. Voy a hacer 1, 0, 3. Que es este techito que hay acá. X a la Y. 4,5. Por 90.000. Es igual. Y sería 102.804. Y tiene dos ceros. O sea que... 102.804. 102.804. Vienen dos ceros. O sea que lo voy a dejar así. Bueno, entonces, el monto... Monto es igual a capital más interés. O sea que si yo despejara, monto menos capital es el interés. O sea que va a ser 102.804 menos 90.000. Es el interés, ¿verdad? Que sería... 12.804, ¿no? 102.804. 12.804. Sería el interés. Este es el monto. Espero que se haya entendido. Yo, por supuesto, que en los comentarios... ...el interés.